Qué lindo tener a un invitado con tanto talento, un hombre del deporte, un hombre que tiene anécdotas de vida, un hombre que conoce a Zabara desde pequeño. Desde chiquito, es verdad. La verdad que vamos a disfrutar de esto. Ya es una anécdota eso. Él también me conoce de pequeño, lo cual es peligroso también. Sí, sí, sí. Entre fantasmas no nos vamos a pisar la Zabara. No, entre negro nos cuidamos. Jamás. Bueno, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Por suerte. Gracias por la invitación. Lo primero que le quiero preguntar, usted que fue capitán de la Davis, es cómo está analizando este momento del tenis argentino con Mariano, Edgardo Zabaleta y Martín Jaite al frente del equipo nacional. La verdad que muy bien. La Davis es una pasión. La verdad que yo siempre tuve la pasión como jugador y como capitán. Y la verdad que Mariano y Martín, dos compañeros de toda mi carrera, jugador de Davis conmigo. Y la verdad que muy buena relación con los dos, así que contento que ellos estén al mando del equipo. Creo que están en buenas manos y hay una gran posibilidad nuevamente este año, con lo cual viviéndolo siempre de cerca. Qué bueno. Bueno, ojalá que se nos dé. Ojalá les iba, sí. Fuiste capitán de la Davis. ¿Lo vivís más relajado o te seguís poniendo nervioso cuando ves los partidos ahora que ya están en distancia a las finales? No, no, obviamente lo veo más relajado. Estar adentro de la cocina tiene sus partes realmente espectaculares y lindas, pero también tiene sus momentos de tensión y sus momentos de, no sé, de mucha lucubración, de pensar. O sea, a mí me tocó una época realmente, por un lado, espectacular y por otro lado, complicada, porque tenía realmente muchísimos jugadores. O sea, te puede pasar dos cosas en la de Davis. O no tener jugadores, lo cual es muy fácil. Es difícil, digo, si no tenés ningún jugador. O tener muchos jugadores también es difícil. Porque si son muchos jugadores buenos, siempre el que dejás afuera, ahí se queda con una cara larga y con una sensación de que él también tendría que haber estado. Entonces a mí me tocó esa época. Es una época de muchos jugadores, muchos talentos. No, y además, sin hacer nombres propios, también hay una realidad en este deporte individual que de repente hay que juntar a todos para armar un equipo por el país. Y uno tiene que tener un trato especial, los egos, manejarlos, son tipos muy reconocidos. Y hay que tener un poco de psicología también ahí, ¿no? No, sí. Ya siendo entrenador, coach, diríamos, hace a las veces de técnico y psicólogo, ¿no? Uno tiene que estar viendo muchos aspectos. No todos los días te levantás igual y tenés que estar manejando eso. Todo lo periférico, no solo al tenis, sino todo lo que rodea al tenis. Y bueno, más con el tema Copa Davis, que son tantos involucrados. Y como te decía, en mi época, en un momento hubo cinco top tens. Y después otros tantos que estaban dentro de los 20 del mundo. Entonces no era fácil conformar el equipo y que todos se quedaran contentos. O sea, porque siempre había uno que sentía que tendría que haber estado de todas formas. Sí, bueno, el caso, yo le preguntaba a Sabana, el caso quizá de Cañas en la final también fue uno de los que estaba ahí por quedar entre los cinco y quedó afuera. Sí, Cañas pico también. Estaba pico. ¿Te arrepentís de algo o lo viviste tranquilo más allá de haber perdido? No, no, arrepentirme no. Yo creo que las decisiones que tomamos en su momento con el cuerpo técnico, o sea, siempre fueron las decisiones pensadas, muy pensadas. Yo era un tipo de pensar mucho, mucho y siempre pensando que en ese momento era la mejor decisión que estábamos tomando. Después salían, o sea, yo estuve cuatro años en el equipo como capitán. Y bueno, hay veces que salieron espectacularmente bien y hay veces que no salieron tan bien. Ahora, que no hayan salido bien por ahí no quiere decir que haya sido la decisión equivocada. O sea, a lo mejor no era el momento, no se dieron las circunstancias como para que se diera el resultado. Pero aún tomando X decisión por un jugador no quiere decir que haya sido equivocada. O sí, eso también va mucho en el análisis que hace cada uno de ese momento. Ahora, debe haber sido, y estamos viendo imágenes detrás de Luli Manchin en los monitores, primero veíamos aquella definición en Rusia y ahora lo que pasó en Mar del Plata. Me imagino que por el ámbito, por el contexto y por haberse jugado aquí, debe ser más doloroso el recuerdo de lo que pasó en Mar del Plata. O las dos duelen por igual porque eran dos finales. No, o sea, obviamente la de acá dolió muchísimo, dolió muchísimo. Creo que más en Rusia estuvimos ahí muy cerquita. Chucho jugó un quinto punto muy bueno, a punto de ganar el cuarto set. Creo que si ganaba ese cuarto set se venía para nosotros la ensaladera porque Zafín estaba muerto. Y bueno, no dolió tanto. ¿Era más previsible? Era más previsible, no éramos los favoritos, era en Rusia, en Carpeta. Y la verdad que no dolió tanto como la de Mar del Plata que era, entre paréntesis, éramos el número opuesto, ganábamos sí o sí. Y eso también creo que creó toda una expectativa y una presión extra que todo el equipo lo sintió. Más allá de después todo lo que se habló, se dejó de hablar. Bueno, hasta aquí tema Copa Davis. Y ahora nos vamos a meter en los inicios del Luli Manchini. ¿Cómo arranca con el tenis? ¿Qué edad? Por imitar a su hermano. Por imitar al hermano. A los cinco años. Exactamente. Tiene, digamos, una devoción por su hermano así. ¿A los cinco años se arreglaste? A los cinco años, a los cinco años. Tengo una muy buena relación con mi hermano. ¿Cuántos se llevan? Seis años, seis años. Mi padre también era muy fanático del tenis, le gustaba mucho, muy deportista. Y mi hermano ya competía y, bueno, yo era el que iba atrás con la raquetita pidiéndole... Bueno, ¿tu hermano fue un jugador? Sí, fue un jugador. A nivel nacional, diríamos, siempre estaba en su categoría entre los primeros tres, cuatro de Argentina. Y, bueno, yo iba rompiéndole atrás para que me jugaran, para que me jugaran mi viejo. Y, bueno, finalmente, después de sus entrenamientos, yo lograba que me tiraran un poco las pelotitas ahí para jugar. Y así se fue dando. ¿Y te fue fácil? Digo, evidentemente mostraste condiciones de muy chico y eso ayudó, ¿o no? ¿O tardaste en agarrarle un poco la mano? Mira, se fue dando naturalmente. Yo vivía en Rosario y a nivel local me fue bien bastante rápido. A nivel nacional no me fue muy bien de entrada. O sea, siempre estuve por abajo de otros jugadores. Bueno, Guillermo, Perroldán, Franco. Franco Davín. Franco Davín. Y me costó, digamos, hasta recién a los 16, 15, 16 años empecé a estar a un nivel un poco más competitivo. Hice un clic. Hice un clic ahí. Tuve la suerte, bueno, de venir a Buenos Aires a entrenar y durante un año acá con un entrenador que era Pancho Mastelli. Y después de ese año hice un clic muy importante. Disculpenme que pongo un punto ahí. Justamente lo mandaba a correr él. ¿Qué te haces el interesante cuando hablas? Está muy chévere. Está muy relajado. Soy periodista y lo estoy escuchando muy atentamente y hay cosas que no quiero que pasen de largo. Porque tengo entendido que mientras él lo mandaba a correr a usted, usted aprovechaba para ir a comerse unos panchos justamente. No, ese no era mi entrenador, ese era mi viejo. Mirá. Que nosotros, yo era chiquito, yo tenía, no sé, 8, 9 años. Y bueno, estaba rompiendo y se ve que mi viejo no, estaba hinchado la bola un poquito y me decía, anda a correr una vuelta al parque. Entonces yo corría y me aburría de correr. Entonces justo a la vuelta del parque había esos puestitos de pancho. Entonces yo me iba a dar la vuelta, paraba un poco, comía un pancho y seguía. Bien, para recargar el equilibrio. Pancho Mastere, que fue el entrenador durante muchos años, igual me mandó un mensaje hace un rato, que ahora lo vamos a llamar para ver si es verdad o no. Me dijo que en los entrenamientos cuando practicaban Slice con Slice nunca le ganaste. Mandó y me dijo, decíle eso por favor. Es verdad. Si quedan un rato lo vamos a llamar. Es verdad. Para ver si... Ah, es verdad. Es verdad, me agarraba unas calenturas terribles, pero... Duelo de Slice. Sí, y yo lo impuse también con mis pupilos, a los que he entrenado y también tenemos duelos y muy rara vez me ganan. Perdón, ¿qué es eso? Para los que no sabemos. Dentro de los entrenamientos que hay... Mira, el pin es un deporte donde... No, el Slice. Slice es un golpe. Slice con Slice es un golpe cortado que se hace al revés. El que le hacían a... Ah, sí, el que me hacían normalmente. El del fiambre. El del fiambre. El del fiambre. El del fiambre. Siempre con el revés. Pero algunos lo primero cortan también el... Acá competía en el profesional, que era uno de los mejores del mundo, contra el entrenador, que era más grande y obviamente no jugaba profesionalmente, pero parece que ganaba el entrenador. Sí, creo que después dejé de competirle, pero... Sabia decisión. Cuando uno ve que no puede, hay que dejarla. Hay que escapar. Bien. Tenemos pregunta, Gancho, porque tenemos que hacer una pequeña pausa. Sí. Esta después. Esta, esta... Voy a decir una que realmente es muy rara, porque tengo entendido que es insoportablemente cabolero. ¿Yo? A ver. Estando justamente en Barcelona, en un partido, jugando, ¿sí? Ah, ah. Si recuerdo un poco, ¿sí? Tenía a su gente del público, un grupo grande, y se ve que se le iba moviendo y no para lo que usted quería justamente que se ubique en tal lugar para que le salga la cábala. Sí. Lo quería ubicar y se le corrían y tuvo todo el partido corriéndolos de lado a lado. Mientras jugaba el partido. Perdón, es un tipo que está atento a todo. Me gusta. Igual responde después de la pausa. Ya venís. Tenemos que también un limancherí que tiene que contestar la pregunta, Gancho. Si sos cabulero. ¿Sabes de qué se trata o tiene que recuerde lo que había pasado? No, sé de qué se trata. ¿Cómo fue? ¿Qué torneo? Le había ganado al Endel, ¿no? Sí, le había ganado al Endel. Nada menos. Sí, había tenido un muy buen partido. Estaba jugando, creo que contra Carlos Costa. Ah, contra Carlos Costa. Ok. Y no estaban yendo muy bien las cosas. Yo estaba con mi hermana, mi hermano y sus mujeres y no sé quién más había. Eran unos cuantos. Sí, estaba su sobrino, la hermana y su mujer. Bien, exacto. Eran unos cuantos. Y bueno, no estaban yendo bien las cosas. O sea, en un momento yo veo, porque no sé vos, Mariano, pero yo en mi época y creo que todos los jugadores están pendientes de todo lo que pasa afuera, permanentemente. Sí, sí. A ver, me acabo de la conar con lo que viste afuera, salieron bien las cosas en la cancha. Y bueno, y en un momento yo veo que todo mi grupo, no sé, por el solo, porque ese cambia de lugar. Sí. Ahí te va. No, yo estaba jugando muy mal. Claro. O sea, o me estaban cagando palos. O sea, y entonces en un momento, cuando yo se cambia, empiezo a remontar, empiezo a dar vuelta al partido, pum, pum, en el partido, y de repente yo veo así que... No estamos, se volvieron al lugar. No, no, se levantan y se empiezan a correr. Y así como estaba, yo estaba por sacar, paro y dice, quédense ahí, les grito. Y todos paraditos así en el estadio, quietos, mudos, y yo, quédense ahí, quédense ahí, no sé qué ir. Después me querían matar, porque quedaron en evidencia. Ganaste, por lo menos ganaste. No, también he perdido. No, también he perdido. Pero el que está fuera, que él te va a ver, entiende como que hay una locura extra total, que por ahí salís con una de esas locuras y no dice nada, no es que te dicen, me voy igual, ¿entendés? No sé si entienden que es, o viste que es, en el momento, que te dicen sí a todo, porque son caprichosos, viste. Bueno, de hecho, algunos que dicen lo dejan ir, algunos familiares, les prohíben la entrada a la gacha. Exactamente. Es verdad. Pero, peor, peor, peor fue, digamos, de distraerse lo que le sucedió en el, en el US Open del 89, que estaba casi ganando con Noah, ¿sí? Sí. Y parece que entraron en la cancha, esto de Cholulo le pasó, ¿eh? Entró en la cancha, este, Connors, Gerolitis y McHenrow. Vista Gerolitis. Y McHenrow. Sí. Y usted se empezó a distraer, a mirar que llegaban ellos y terminó perdiendo. ¿Esto es cierto o no? Es cierto. No, 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 no. Estás mirando mucho para afuera. No, pero... Estaba a la cancha y salmó como un revuelo, ¿no? Te voy a poner en contexto. Sí. Hay otra anécdota, primero, antes de llegar a eso. Yo estaba, primera vuelta del US Open del 89, yo no venía jugando muy bien y ese era el año que yo había ganado en Monte Carlo y Roma. Y llego primero al US Open, que era cancha rápida, yo a mí no me, hasta ese momento no me gustaba tanto y me toca un americano de esos kamikaze que hacían saque y re todo el tiempo y que en mi época se daba mucho de eso porque era un... Había mucho. Había mucho, la cancha más rápida. Sí, el mismo año. Ahora, claro, porque... ¿Puede ser que era Carter? Se llamaba Canter. Canter, digo. Jonathan Canter. No, ¿sabes qué pasa? Escucha mal el abuelo, le dice por el auricular. No, para que se ponga también, él había ganado Monte Carlo y Roma que lo hizo Nadal nada más, lo que él había hecho de ganar dos Master Series en Pueblo Ladrillo, nada más que Nadal creo que lo hizo, no hubo ningún otro jugador que lo haya hecho. Sí, o Muster puede ser. O Muster, bueno, bestias del Pueblo Ladrillo. Y bueno, llegaba, yo estaba dentro de los 10 del mundo y llegaba al US Open por primera vez y bueno, me toca este kamikaze y me empieza a hacer saque y re, un juego que a mí yo odiaba y no podía jugar tres pelotas seguidas, re embolado yo y bueno, me gana el primer set, me gana el segundo set y yo ya medio embolado. No me podía enganchar, viento y breca abajo en el tercer set y ya medio que ya me estaba yendo para casa, primera vuelta del US Open. Y en eso, detrás de la, antes el US Open no era como los estadios ahora que son todos de megastadios, sino que eran estadios, había tubulares y la, el fondo diríamos vos podías entrar por abajo de la tribuna. Y por ahí empiezo a escuchar a alguien que me empieza a putear desde atrás. No, movete pelotudo, movete, dale, arrancá, dale, que este tipo, este choto no te puede ganar. Era mi hermano, porque mi hermano estaba ahí y yo miraba de donde sale este loco, este loco, este loco, este pibe. Y bueno, y bueno, empecé a remontar, pum, 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 y di vuelta al partido y le gané en el quinto set. O sea, había, estaba muy bien parado. Es mental el tenis. Y sí, es mental. Así que ese partido se lo debo a mi hermano. Y bueno, en ese mismo torneo, en octavos de final, ya pues gané dos o tres partidos más, octavo de final contra Noa, que ya era medio unido lo mío. Y en el vestuario, antes de entrar, o sea, es como que en ese momento yo, como había medio causado una conmoción, viste, que había ganado Montecarlo y Roma. Claro, era la sensación del momento. Los torneos estaban un poco divididos, el polvo del cemento, los tenistas de cemento no iban a polvo, ahora no es más así, ya todo el mundo juega todo, pero en mi época no, y entonces había muchos que yo no conocía, entre ellos a McEnroe, o sea, prácticamente no lo había visto nunca. En el vestuario, yo estando sentado en la camilla ahí de comer masaje, viene McEnroe y se presenta y me dice, hello, nice to meet you, John McEnroe. Me dice, yo lo miro así, viste, claro, era una bestia, y bueno, me entro a jugar con... ¿McEnroe, cuánto? Y entro a jugar con Noa, quinto set, creo que estaba, no sé si no estaba Breca arriba del quinto set, o por ahí, y me viene a ver McEnroe, Jerulaitis y Connors, vienen a ver la definición del partido. Y yo me volví loco, me desconcentré, viste, y Yannick ya era normal para él, esa situación, y no es normal que esos tipos te fueran a ver, o sea, no era normal. Te ponía un poco nervioso. Te ponía un poco nervioso, no sé, la verdad que la realidad es que me desconcentré y terminé perdiendo con Noa en el quinto, pero bueno. Y lo que más me llamaba la atención es que su hermano una vez lo confundió. Pero contale, si vos sabés cómo terminó, contale la verdad, que fue Noa y que les pidió a los tipos que lo fueron a ver, que sabía que éste se iba a medrecer. Ah, no, no, no sabía de esto. Sí, le hicieron la gamba, porque siempre hacían fiestas, Noa, y ellos iban y decían, bueno, hagáme esta gamba y esto. Vayan a verme que el pibe arruga. El pibe era vos. Un trabajo de investigación tuyo que suma. Pero me llamó la atención que su hermano una vez lo confundió con Yannick Noa, ¿es verdad? Está bien que sea un poco morocho, pero no tanto, ¿no es cierto? Sí, pero espera, recién hablaba de algo que realmente es histórico, que facha, ¿no? Y viendo la foto, ¿podemos ir a pleno con esa foto? Yo digo, qué pelos, ¿no? Miren el último. Me parece Joan. Tenés un look a la Joan. Te cuente algo, viejo. Ahora le vamos a hacer contar, pero vamos a ver, porque recién decíamos, ganó Monte Carlo, ganó Roma. Tenemos imágenes para ir viendo. Ganó lo mejor, viejo. Por favor, vamos, señor director, adelante. Bueno, quiero que me vaya contando el Uri Mancini. ¿Esto qué es? Monte Carlo contra Béquer. Con Boris Béquer. La final, sí. Nada más y nada menos. ¿Y el pelo? 20 años tenía. 20 años. 20 años tenía. 20 años, sí. Para qué revolución, ¿no? Ahora mirá la velocidad que jugamos. Claro. No, yo creo que es también por la televisión y todo, ¿no? ¿Vos decís? Sí. Ahí era el match ball. Me imagino que el match ball debías tener el brazo agarrado. ¿Vos vas más rápido ahora? ¿Y acá con el caso? Sí. ¿Esto es en Roma? Final de Roma. El foro. Ahora, qué increíble que con 20 años ganes esas dos finales. No, qué peluca. Ahí tenés las extensiones, ¿sí? Con el libro jugaba con extensiones. Claro. No, pero cuando llegaba a la gorra. Ah, cuando llegaba a la gorra. Ahí creo que lo voy a saludar. Ah, no lo muestran, a Panchito. Ahí está. ¿Tenés, Luli, los videos de todos estos partidos o no tenés nada? Tengo videos. ¿Sí? Tengo videos. Me decían lo de la velocidad. Cuando jugamos al fútbol mucho, cuando vemos videos de partidos viejos, decimos, no, se jugaba más lento. Claramente se jugaba más lento ahora que entrenás a los jugadores actuales. ¿Ves una diferencia en la velocidad? Sí, sí. ¿Qué tiene que ver con la preparación? No, yo creo que todo evolucionó. La preparación física evolucionó mucho. Las raquetas. La tecnología evolucionó, las cuerdas, las raquetas. Y lo que yo noto mucho también es, o sea, hoy es que no podés especular. Antes se podía especular. Podías jugar con slides y cosas y ir para arriba, armar el punto. Sí, veíamos, a Vitor le jugaste medio una táctica. Claro, exacto. Y hoy eso medio que no existe porque a la mínima que se puede te toman la iniciativa y si no la tomás vos cuando tenés esa oportunidad, fuiste. O sea, no podés. Mucho más agresiva. Mucho más agresiva. No hay esa preparación del punto. Ya desde la evolución es como que si no estás atacando, te atacan a vos y entras a la defensiva. Es muy difícil jugar hoy a la defensiva. A mí me gustaría... Hay pocos jugadores que lo pueden hacer, no sé. El único en Chile... El único en Chile... Murray, que puede manejar los tiempos del partido, te la tira lento, te tira para arriba, te acelera. Te hace jugar como él quiere. Exactamente, pero muy poco lo pueden hacer y creo que también muy poco lo pueden hacer porque tampoco lo practican mucho, ¿sabés? Pum, 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 todo. Tienen un golpe bueno. Que te manejen muy bien el slice o cosas, no hay muchos jugadores. Se terminó, Luli, se terminó el tema tenis, se terminó. Bueno, listo. 20 años, facha, Montecarlo Roma. Un pesito en el bolsillo. Se vienen las anécdotas, Mancini. Y quiero la metralleta de anécdotas fuertes. Si quiere, le podemos dar la pausa para que piense... Estamos hablando de un Mancini soltero, 20 años. En la cima del mundo. ¿Soltero? Sí, soltero en su momento. Sí, soltero. Montecarlo Roma. Pero a 20 años. Pero es verdad que... Era muy fachero, lo buscaban las chicas, pero en los boliches rebotaba bastante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quiere que te cuente cuándo? Sí, esto es contado por su amigo Luis. Su amigo Luis, no sé si tiene algún concepto. Cuando volvió a ganar todo en aquella gira por Montecarlo Roma, fue a bailar a la City. Era un lugar... Asistía a la City. Sí, más top del momento. ¿De cuánto estamos hablando? Pará, pero que conteste después de la pausa. No, no es una pregunta gancha, estoy... No, no, digálo, digálo entonces. No, no, pero está diciendo que no. Estoy dando un testimonio concreto, ¿sí? El de seguridad no lo reconoció. Rebotó en la puerta. No lo dejó entrar y el dueño cuando se dio cuenta de esto lo hizo entrar enseguida pidiéndole disculpas. El portero te cortó en la puerta. Sí. Sí, sí, sí. Me acuerdo, me acuerdo. Ahora nos recordamos, claro. Lo que pasa que, imaginate en aquella época, o sea, hoy... Yo cuando viajaba mandaba cartas. O sea, ¿entendés? O sea, la televisión era... Pasaba en la final. Año 87, 89. Pasaba en el final. No teníamos mail, no teníamos nada. Y bueno, la televisión te pasaba en diferido dos días después. La final nada más. O sea, la final nada más, no existía. Así que no me reconocieron. Es verdad esa, es verdad. El dueño después, por suerte, había visto el diferido. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Pero, no, no, sí. No, pero aparte mi amigo me decía, pero dale, decís quién sos. Yo nunca fui de chapéreo. Pero cómo va a ser la parte de... Yo le voy a ir a un chiquillo y dejame... No, tenés que enseñarles, José, cómo se hace. Sí, después de un curso... Vamos a hacer una pequeña pausa. Y después de la pausa, anécdotas. Fuertes. Yo tengo muchas cosas oscuras. No, no, no. Están mis hijos viendo. Bueno, pues están viendo. Yo lo único que me puedo decir es que yo, a esa edad, era un bebé de pecho comparado con Zabaleta. No, no, no. Sí, sí. Sí, sí. Vamos a, vamos a ver. Bueno, la verdad que siempre es muy bueno tener una dama en el grupo. Porque a veces uno, viste, boquea, que sé yo. Hay como una cosa medio grosera. Pero la dama, la dama que está acá, es más grosera que todos nosotros. Che, 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 che. No, mi mamá es mentira lo que están diciendo. Bueno, perfecto. Es muy vital, la nena. Me disculpa un instante porque tiene un pasado bastante oscuro. ¡Oscuro! Eso quiere escuchar. Más que él. Sí, más que él, que él también. Fue boquetero. ¿No? Boquetero. Boquetero, sí. Que hace boquetes. ¿Qué roba? Una vez con un martillo y un cortafierro en mano, empezó a romper la pared de su casa a los 11 años de noche. ¿Recuerda todo lo que pasó? No, 11 años. No. ¿Más grande? A las 11 de la noche. Debería tener 11 meses. Bueno, no, ¿qué 11 meses? Sí, estaba en la cuna. No. ¿Sí? Bueno, sí, sí. ¿Cómo vas a romper la pared? ¿Cómo vas a romper la pared? ¿Cómo vas a romper la pared? No sé 11 meses, pero sí. Eras chiquito. Dos años. Eras muy chiquito. Dos años estaba... Y mi debilidad eran las herramientas, en su momento. El martillo y el cortafierro. Pero de pibe, nunca más agarlaste nada. Voy a hacer carmé. No, después no. De laburo, no. Después no. Por eso saltó. ¿Qué 11 años? Era muy pibe con las herramientas. Augerió la casa y también prendió fuego al baño de su madre. ¡No! Estaba la madre adentro. ¿Qué pasaba, Luli? No, era un curioso. Era, claro. Estaba un curioso. O sea, me levanté de la siesta. No tenía ganas de dormir la siesta. Y agarré el... Para ir a la... Para que yo fuera, me daban un martillo y un cortafierro. También, o sea, mi viejo algo de culpa. Ah, claro. Entonces, empezaron a sentir ruidos. Y fueron y yo estaba dándole a la pared. Bien. Yo tendría dos años. No sé cuánto. No se quería cambiar la cara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Entonces, quería ampliar. Sí. Y la del baño también, es verdad. Quería un baño de suiz. La prendida era más grande ya. Pero el baño más grande, ¿no? No, no. Estaba del baño y era medio piromaníaco. Sí. Ah, qué lindo. Y prendí un papel higiénico. Se prendió. Y empezó a volar y se prendió la toalla y sin quilombo. Se prendió todo. Menos mal, lo bueno que supe, abrir y ir a avisar. Porque si no... Ah. Le fue a la casa. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. El teléfono del bombero a mano. Era rubio. Sí. Era rubio. Sí, es verdad. Claro. Es como quedó. Tengo entendido que es muy competitivo con sus hijos, fundamentalmente. Que no soporta perder, no soporta perder, por ejemplo, a Félix al golf, a Lucas al tenis. No le gusta perder y que le gana siempre así y que los humilla y le grita la cara. ¡No! Que los hijos le hacen eso. Eso no es eso. ¡Camón! Le grita. No, no. Y el niño de dos años, ¿viste? No, mira. ¡Te gané! ¡Llorá, llorá! Le dice, llorá. Que soy competitivo a todo es verdad. O sea, a todo lo que hago. Me gusta y soy muy perfeccionista, pero con mis hijos no. Con mis hijos... Lo dejás ganar. Esto lo contó su esposo. Le dejo ganar algunos puntos. No el partido. Claro, el partido no. Bueno, podemos hablar de algún triunfo fuera de las canchas. Podemos hablar de alguna cosa. Pero... ¿Puedo contar otra cosa? Ah, la puta. Usted es fanático de la pesca. Sí. Pesca con mosca. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Sí. ¿Te das una obilleja? Al mismo pescado ya. Hay que tener mosca. Sí, sí. Pero es verdad que... Vení, vení, que te doy. Normalmente cuando va a pescar pierde las llaves, pierde todo, pierde es muy distraído. Y tiene muchas dificultades en encontrar la laguna, en encontrar los peces, en encontrar el auto. ¿Se hace la laguna? ¿Se hace la laguna en todo? Sí. En realidad depende de donde lo mires. Estoy muy obsesionado, concentrado en la pesca. Ajá. Pero lo demás no importa. Claro, no importa. ¿No se acuerda si estaba su señal con usted? Me concentro en una cosa. No, no se puede. Pero seguís con esa... Yo me acuerdo algunos torneos que hemos coincidido afuera viajando, siempre verte a vos venir con un par de cañas, riles, vos siempre comiendo algo. No, me encanta, me encanta. O sea, cuando estoy en el agua es como que me olvido de todo y nada importa. O sea, si tengo... Más si tengo un pescado... ¿Vas solo a pescar? Sí, sí, con amigos. Con amigos. ¿Te olvidás de tus amigos? No, 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 me olvido de todo y estoy... Muy difícil. Más si tengo un pescado en la caña es como que me olvido de todo, me he metido al agua con la cámara de foto así y cuando sí me olvidé que tenía la cámara. ¿Había un favoritismo con Willy Cañas a partir de ese apellido tan particular para usted? Ah, mirá, puede ser. Cuando dudabas entre uno y otro decías y voy por cañas. Puede ser, no le haga caso. ¿Me podemos decir a lo que nos interesa, señor Mancini? El tipo tiene... Tiene una obsesión buena. Mirá, yo te dejo tranquilo, he vivido todo lo que tengo que vivir en esa época y más quizá también, pero la verdad que hasta ahí va. Bien, bien. Tengo mis hijos mirando. Tiene mucha presión. Hay cosas que no se puede ver. Pero había raqueteras en ese momento. Hoy los jugadores de tenis le van muy bien. En ese momento... Era otra época, chicos. Deja que... Pará, ¿qué iba a ser otra época? Mirá la cara que te puso Mancini. Siempre fue bien, siempre fue bien. Siempre fue bien. A Tenis siempre le fue bien. Bien, me gusta. Chicos, 20 años ganó Montecarni. Es como Nadal, era Nadal. Era Nadalito. Sí, bueno, un par de puestos de atrás, pero era nada. Tampoco está. En Polo de Adrillo era nada. ¿Listo? Listo. Era tontero en todo. Saca en su propia... Se la dejo a su criterio. Se la dejo a su criterio. Se quedó, se quedó... ¡Sabala, estás loco! Se quedó con nada. Quiere escuchar... Él quiere escuchar del espectáculo. Termina el programa y me cuentas todo, Adalito. Eso es lo que yo quiero saber. Pero ahí declaro, se complica. Afuera te puedo contar todo. Luli, gracias por haber venido. No, muchas gracias. La pasamos bien. Muchas gracias. ¿La pasó bien usted? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Hacía mucho que venga. Sí, sí, sí. Está viendo el Rosario, el señor. Sí. Lo sacamos ahí de la casa. Bueno, muchísimas gracias. De la casa. Sí, está muy lindo. Siempre estuvo cerca. Siempre estuvo cerca. Sigue está lindo. Bien, bien. De todas estas frases hechas. ¿Tiene algún proyecto para entrenar a un jugador? ¿Estáles entrenando a Cuevas? Mira, este año sí. Arrancamos con Pablo en febrero. Él venía de una lesión. Le damos un saludo. A Pablito, a Pepino, que sí, hoy hablé con él. Él le decía Pepino en vez de Pepino. Pepino, ¿sí que es increíble? Sí. Ah, el dios. Él le decía Pepino, Pepino. O el payaso. Y sí, lamentablemente sigue con su molestia, seguía con su molestia en la rodilla, se volvió a operar, así que está en su rehabilitación y realmente creo que recién para el año que viene va a volver a jugar. Y bueno, nada, sí, volviendo a estar un poco en contacto con el tenis, ahora estoy viajando a Leos Open a ver un poco y siempre, yo me tomo unos tiempos y después vuelvo. O sea, es como que... Descansar. También después de la Copa Davis y yo arranqué en el 2003 con entrenar a Coria, después estuve con Nicola Pente un tiempo, después lo de la Copa Davis, fueron como 6, 7 años fuertes, muy intensos. Y bueno, me tomé un buen tiempo para recargar, para estar con la familia y creo que vino bien, pero el bichito siempre está, así que en algún momento volveremos al ruedo. El Luli Bancini con nosotros, fuerte aplauso para despedirlo.